¡Recarga! ¡Abajo! ¡Ayudadme! ¡Cuidado! ¡Dámelo! ¡Muerto! ¡A reencargar! ¡Recarga! ¡Recomando! ¡Ay, joder, Bill! ¡Miradlo! ¡Aguanta! ¡Listo! ¡Aquí, Bill! ¡Ya vienes! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No! ¡No! ¡Ya vienes! ¡Cidado! ¡Recarga! ¡Cidado! ¡Felicidades! ¡Muerto! ¡Iguro! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Viva! ¡Has us ! ¡Qué es! ¡Acento! ¡Smoker! ¡No! ¡Dang! ¡Aquí hay armas! ¡Es nuestro barco! ¡Arriba! ¡Deprisa! Es mejor que sigamos. ¡Vamos, vamos! ¡No dispare! ¡Soy yo! ¡Todos al barco! ¡Salgamos de ti! ¡Como yo! ¡No dispare!